¿Cómo poder olvidarme del ayer? Sin cada atardecer de mí Comenzó a caer, dejando aquí, oscuridad en mí Hoy sin tu luz Mi vida es triste Hoy me siento perdido Pagando en mí, pensando en ti Y con mi amor herido Te recuerdo en la oscuridad, en el silencio en mi interior Cierro los ojos y una lágrima cae Hoy la nostalgia invadió a mi pobre corazón Sigue en mi mente tu presencia, mi amor Música ¿Cómo olvidar todo lo bello? Que me dio tu amor, cuánto hizo soñar Y ahora tu amor ha muerto? Te recuerdo en el silencio en mi interior Cierro los ojos y una lágrima cae Hoy la nostalgia invadió a mi pobre corazón Sigue en mi corazón Sigue en mi mente tu presencia, mi amor Te recuerdo en mi amor Te recuerdo en la oscuridad, en el silencio en mi interior Cierro en mi interior Cierro los ojos y una lágrima cae Hoy la nostalgia invadió a mi pobre corazón Sigue en mi mente tu presencia, mi amor Música